Aquella noche Hablen de amor, de amor, de felicidad Yo quisiera un pedacito de tu alma para estar alegre Y llenarme de ternura el corazón Quiero vivir todo lo bello que tiene la vida cerca de ti Quiero llevar dentro del alma tus ojos centrados en mi soñar Quiero tu voz para fundirte de arrullos ardientes en mi canción Quiero tener sobre mis labios la llama divina de tu querer Yo quisiera un pedacito de tu alma para estar alegre Y llenarme de ternura el corazón Quiero vivir todo lo bello que tiene la vida cerca de ti Quiero llevar dentro del alma tus ojos centrados en mi soñar Me voy camino del llano Me voy guitarra pueblera Me voy camino del llano Me voy guitarra pueblera Dice mi voz y mi mano Dice mi voz y mi mano Adiós caballo y palmera Dice mi voz y mi mano Dice mi voz y mi mano Adiós caballo y palmera Y solamente me dejas Para amargar mi destino Y solamente me dejas Para amargar mi destino Un pobre guaita camino, un pobre guaita camino, que entre las sombras se queja Un pobre guaita camino, un pobre guaita camino, que entre las sombras se queja De este bambú tan llorón, ¿quién aguanta los lamentos? De este bambú tan llorón, ¿quién aguanta los lamentos? No llores mi corazón, no llores mi corazón, quizás son cosas del viento No llores mi corazón, no llores mi corazón, quizás son cosas del viento En tu huerto, siempre flor de amores, y solo dolores, tu huerto me dio En tu pecho, siempre una esperanza, y solo venganza, tu pecho me dio Yo conservo esa flor traicionera, yo conservo ese mal que me has hecho Yo para ti, guardo esa flor, porque cuando tú mueras se debe ponerla en tu pecho El que a hierro mata, se le llega el día, de que a hierro también morirá Tú mataste mi alegría, pero algún día me la pagarás Tú mataste mi alegría, pero algún día me la pagarás Una piedra tira un cocotero, tero, tero Una piedra tira un cocotero, y al instante un poquito fallo Yo no sé qué pasó por mi alma, que al beber de esa agua tan dulce Mi se se aplacó, mi se se aplacó Una piedra tira un cocotero, tero, tero Una piedra tira un cocotero, y al instante un poquito fallo Yo no sé qué pasó por mi alma, que al beber de esa agua tan dulce Mi se se aplacó, mi se se aplacó Coco, loco, aplacando estás, sé que me abraza Coco, loco, qué buen rato contigo se pasa Coco, loco, yo contigo me hiciera un tolu Ay, coquito, 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 no hay nadie en el mundo más dulce que tú Coco, loco, aplacando estás, sé que me abraza Coco, loco, qué buen rato contigo se pasa Coco, loco, yo contigo me hiciera un tolu Ay, coquito, 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 no hay nadie en el mundo más dulce que tú No hay nadie en el mundo más dulce que tú Ay, fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Suspiros que de mí salen y otros que de ti vendrán Suspiros que de mí salen y otros que de ti vendrán Se encuentran por el camino que de cosas se dirán Ay, fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Ay, fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Cómo se va llevando la arena en el río, la arena en el río Cómo se va llevando la arena en el río, la arena en el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Ay, fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Ay, fuego lento, fuego de amor encendido Fuego de amor Encendido Una veredita alegre con luz de luna de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumadas de magnolia Luceros de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita cuando por esa vereda Tu fin estampa pasea Ay, fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermosa ni más lucera Caballero, y en su andaranta reluce Las vira al andar, andar Caballero, y en su andar, andar